Descubre tus sueños. Si hubiera sueños en venta, ¿qué comprarías? Thomas Lowell Bidwos. ¿Estás viviendo tu sueño? Y no solo hablo de si tienes todo el dinero que requieres, porque los sueños representan mucho más que dinero. Pueden ser un estilo de vida, pueden ser disfrutar esos momentos importantes con tu familia, pueden ser lograr una diferencia en el mundo. Básicamente los sueños son tener el tiempo y los recursos para vivir tu vida como tú deseas vivirla. Así que otra vez pregunto, ¿estás viviendo tu sueño o solo ayudas a alguien más a vivir el suyo? Como atleta iba en una montaña rusa, con patrocinadores que iban y venían. Cuando firmas un contrato, puedes seguir aquí en un año o tal vez no. Siempre hay alguien más joven tratando de sacarme de la competencia y eso siempre es un reto. Debe haber un camino por el que absolutamente consigas lo que buscas y ayudes a otras personas a conseguir lo que buscan. Sería un buen equilibrio, es difícil de lograr. Es decir, es casi imposible de alcanzar hasta que encuentras una compañía sólida. Algo que aprendí en la escuela recientemente es que lo corporativo en América ya no es la mejor opción y que te enseñen eso en la escuela es significativo. Jamás estaba en casa y un día me di cuenta de que si no iba a la oficina, no ganaría dinero, no tendría ganancia. Una gran carrera, sin vida, sin futuro. Los empresarios buscan esa otra oportunidad, cualquiera que sea. Lo que están buscando es un sistema comprobado. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedes pasar de lo que tienes en la vida a lo que deseas? La respuesta es unirte a alguien que reconozca los tres importantes secretos del éxito financiero. Innovación, exclusividad y visión empresarial. No hay mejor forma de entender esto que aprender las lecciones del pasado. Se han logrado grandes fortunas con solo aplicar estos tres sencillos principios. De hecho, la mayoría de las 400 personas más ricas del mundo fueron empresarios innovadores que iniciaron sus propios negocios. Lo más importante es que tenían exclusividad o fueron el único producto en su tipo durante un cierto tiempo. Eran dueños del mercado y poseían lo que conocemos como monopolios circunstanciales. Lo que les permitió asegurar su posición en el mercado. Jamás vi algo como esto. No imagino cómo sería algo mejor. Pensé, debe ser una compañía más. Pero creí que sería bueno escucharlo y me contaron la historia. Ningún otro modelo de negocio tiene sentido para mí. Porque nadie más te recompensa como esta compañía. Pensé, lo veré y les diré que no. Lo analicé y me impactó. Recuperas tu vida. El beneficio de este negocio es que puedes lograrlo. La razón por la que esta compañía me atrajo es que sus metas, la forma en que tratan a la gente y su gran deseo no solo de ayudar a la gente a mejorar sus vidas, sino de contribuir, eran las mismas metas que las mías. Permitimos que la gente experimente una vida mejor por la oportunidad de crear una libertad financiera. Es la mejor oportunidad que he experimentado con el mejor grupo de gente que haya conocido. Realmente es la compañía que estuve buscando toda mi vida. Para tener una oportunidad viable de hacer tus sueños realidad, requieres de una gran base de consumidores y un vehículo para explotarlo. ¿Y si pudieras asociarte a un negocio con un mercado de tres cuartos del poder adquisitivo mundial, te sería suficiente? Hablo de uno que no solo explota el grupo demográfico correcto, sino que la categoría de sus productos cubre necesidades presentes y futuras. Productos únicos que surgen en categorías importantes como salud, condición física, entretenimiento y cuidado personal. Productos que sirven a todos en cada etapa de la vida. Lo importante que tenemos aquí es que puedo atraer gente que tiene intereses únicos y diferentes, que fluyen hacia una estructura de compensación, haciendo emocionante ser parte de esta compañía. Son productos que te hacen ver bien, productos que te hacen sentir mejor, productos que te ayudan a recordar a tu familia y sus eventos con más entusiasmo. Basado en la ciencia, el escáner es una impresionante tecnología cuya tendencia no va a la baja, sube y es cada vez más grande. Hasta nuestro hijo de 7 años accede a Fotomax y dice, ¿podemos ver la presentación otra vez? Le gusta ver a su equipo de béisbol una y otra y otra vez en el cine. Y es como magia. Cuando inicié con LifePack, fue la primera vez en mi vida, a los 30 años, que noté la diferencia al tomar un producto. Eso combinado con el hecho de que vi una gran diferencia con el escáner cambió mi mundo. Obtienes tu pasión al convertirte en producto del producto y al ver a otros triunfar. ¡Vaya compañía! Nuskin Enterprises invierte decenas de millones de dólares cada año para alcanzar el mayor mercado posible, proporcionando tecnología exclusiva y productos que capten estos mercados en rápida expansión, creando grandes oportunidades para empresarios como tú. Como evidencia de su compromiso de innovación, Nuskin Enterprises fue reconocida como la compañía más innovadora en 2005, recibiendo el prestigiado reconocimiento Stevie otorgado a compañías como Oracle y UPS. Nuskin Enterprises ofrece distintas marcas en mercados enormes y extensos, y creemos que son muy distintas a lo que pueda haber en el mercado. La gente que se asocia a esta compañía es dueña de su negocio y les da los medios para realizar sus sueños. Voy a repetirlo, la gente que se asocia a esta compañía es dueña de su negocio y les da los medios para realizar sus sueños. Nuskin Enterprises cambiará tu vida. Es claro que entrarás a un mundo de más alto nivel que el que te daba tu empleo, y podrás desarrollar nuevas habilidades. Para mí fue la situación perfecta. Aquí puedo crear al consumidor leal con una marca leal y una relación entre cliente y compañía. Y claro que obtengo un porcentaje cada vez que compra un producto, no importa dónde vaya o lo que haga. Nos encanta ver que la gente tiene tiempo para estar con su familia y sus hijos, porque de eso se trata la vida. Y así debe ser. Es como un negocio, por supuesto, pero en un periodo de dos años Blair estuvo en casa, y en cuatro años logramos llegar a la cima de la compañía. Y eso no hubiera pasado ni dedicando todo nuestro tiempo en algún otro lugar.